Un gusto que nos acompañen como todas las noches en su segmento Pulso Económico. Un pequeño productor de tomates y de pepinos del departamento de Estelí ha logrado colocar sus cosechas en la cadena de supermercados más grandes del país tras implementar en sus parcelas buenas prácticas agrícolas. En el siguiente informe conoceremos de quién se trata. Para favorecer a los pequeños y medianos productores de nuestro país, la compañía transnacional Walmart diseñó una estrategia agrícola de crecimiento mediante el programa denominado Tierra Fértil, que este martes premió el trabajo desarrollado por el agricultor nicaragüense Pío Armando Rodríguez, entre más de 3.400 productores de la región centroamericana. La premiación proveedor de excelencia es una de las prácticas de negocio más destacadas de las operaciones globales de Walmart. Con estos galardones, la compañía incentiva los negocios de largo plazo con sus socios comerciales, apoyados en el esfuerzo constante, la comunicación y el compromiso de trabajo en equipo. El modelo de negocio del programa Tierra Fértil está centrado en el trabajo directo con los agricultores para que incrementen la cantidad y calidad de sus productos y, por supuesto, el nivel de ingresos económicos. Yo siempre he tenido la visión de llegar más allá, no quedarme aquí donde estoy. En un momento, ¿por qué no trabajar en un invernadero, dos, tres, qué sé yo, en diversificar producción? Ya no solo tomate y pepino, que es lo fuerte que yo estaba haciendo todo este tiempo atrás, sino con otros productos. Además del estímulo otorgado a los agricultores comprometidos con la producción sostenible, la compañía Walmart implementa acciones que promueven el cuido y protección del medio ambiente. En Nicaragua, por ejemplo, a partir de este primero de mayo dejaremos de ofrecer las bolsas plásticas de un solo uso, es decir, las bolsas plásticas en las que los clientes empacan sus compras. Esto es un proyecto que no es nuevo, se inició en el 2019 con dos países, Costa Rica y Guatemala, y que en este 2021 estamos lanzando en El Salvador, Honduras y Nicaragua al mismo tiempo. Walmart Nicaragua cuenta con una cadena de supermercados en todo el territorio nacional, además de modernas plantas de acopio de productos alimenticios, entre vegetales y granos básicos, cuyos proveedores son pequeños y medianos productores. Con imágenes de Juan Pablo III, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez.